Un ex pastor de una iglesia bautista en Texas, acusado de malversación de fondos. Según documentos de la corte, se robó más de 800 mil dólares de su congregación. Usó el dinero para darse una vida de lujos, con viajes por el mundo, y hasta pagó un curso de doctorado en la universidad. Él pidió disculpas, pero de todos modos, terminará en la cárcel. Contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados, a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.